En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Awaken Astral Blade, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar muchos motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Awaken Astral Blade es un juego desarrollado por Dark Pigeon Games, y nos presenta la historia de Tania, una chica robótica que es enviada a una selva a rescatar un equipo de investigadores. El problema es que durante esta incursión se da cuenta de que ella es una réplica, es decir, que existen otras Tanias y que su cuerpo se ha ido replicando un total de 103 veces. A partir de aquí, Tania entra en contradicción con su creador, lo que provoca una lucha que te va a llevar a explorar todas las islas Horacio y a descubrir la verdadera Tania y evidentemente el viaje para convertirte en una mente libre pensante. A nivel de gráficos estamos ante un Metroidvania 2D, muy vertical, con bastantes zonas e incluso con algunas zonas espejo, donde hay mucha vegetación, los entornos son muy coloridos y todas las animaciones, todos los bosses, todos los enemigos, tienen mucho color y muchísima personalidad. A partir de aquí, a nivel de jugabilidad vais a empezar en una zona muy reducida que se irá ampliando mientras descubres todas las habilidades de Tania, que son unas cuantas. Tania puede saltar, doble saltar, dashear, hacer parry, desviar ataques y muchísimas otras cosas que irás descubriendo a lo largo de la aventura. Tania se puede equipar hasta con tres armas principales que son la espada, que tiene un efecto sangrado y tiene su propio árbol de habilidad, la guadaña y una especie de shurikens que vas a obtener al final de la historia. Además de todo eso, Tania tiene su propio árbol de habilidades que vas a ir desbloqueando con la moneda del juego, que es una especie de cristal rojo que obtendrás de los enemigos y en algunos muros ilusorios que te encuentras durante la partida. Además de todo eso, tienes la historia principal, que te va a durar aproximadamente unas 15 horas, pero si quieres platinar el juego, aproximadamente te va a durar entre 20 y 25. Además, el juego tiene dos finales, por lo cual, si quieres llegar al final verdadero, tendrás que completar una side quest que te va a llevar por todos los rincones de las Islas Horacio y tendrás que descubrir los fragmentos ocultos de Tania y eso te va a llevar a unos bosses de élite que son tremendamente chungos y un jefe final modificado, alargando así su duración pero también su dificultad. Awaken Astral Blade no es difícil, creo que es un juego bastante fácil y accesible, sobre todo porque cuando Tania, por ejemplo, desvía un ataque enemigo o lo esquiva, se activa ese tiempo bala que es tan necesario para que puedas aprovechar ese tiempo para pegarle unas cuantas hostias al boss. Decir que cada arma tiene su combo de habilidades y puedes hacer tanto el combo en el suelo como en el aire. Además de todo eso, Tania se puede equipar con unos amuletos que aumentan, por ejemplo, la capacidad de críticos, la vida, la velocidad misma de Tania o que incluso los parries sean más satisfactorios. Como os digo, hay bastantes amuletos pero solo podemos tener una cantidad específica equipados. Además de todo eso, Tania tiene un estus que podremos mejorar tanto en cantidad como en calidad y os puedo asegurar que lo vais a necesitar porque Tania tiene mucha vida. Sí que es verdad que los devs nos han dicho que van a mejorar un poco la vida de Tania para que tenga más resistencia en combate. Aunque os tengo que decir que todos los combates, muchos de ellos tienen dos o tres fases. Por tanto, la gestión de los estus y no utilizarlos en la primera parte de los combates te va a garantizar la victoria. Por último, quiero hacer mención especial a unos gatos que tienes que encontrar y que conforme encuentres vas a poder desbloquear cosas como, por ejemplo, un detector de objetos perdidos que se te marquen todas las localizaciones en el mapa, que os puedo asegurar es bastante extenso y sobre todo muy vertical, pero tampoco os preocupéis por eso porque, como os digo, en el mapa os va a marcar la cantidad de tanto por ciento desbloqueado que tenéis de una área. Y como os digo, una vez descubres todas las habilidades de Tania, desplazarse por el mapeado es tremendamente sencillo. Con todo, la nota que le doy a Awaken Astral Blade es un 9 sobre 10, ya que más allá de algunos bugs de salida, el juego como Metroidvania funciona súper bien. Además, la historia de Tania, que muchas de las veces está contada mediante cinemáticas, es muy emocional y es muy fácil que empatices con la historia y evidentemente con el pasado, ahora oculto, de Tania. Si buscas un Metroidvania con un combate que empezará siendo sencillo, pero que se va a ir complicando hasta jefes de hasta tres fases, donde tendrás que dominar el salto, el doble salto, el esquive, el dash, el parry y evidentemente poder funcionar muy bien con los combos de Espada Aguadaña y Shuriken, Awaken Astral Blade es una opción perfecta para aquellos que quieran un Metroidvania accesible, pero que para que sea platinado requiere de que saques tu mejor versión de gamer.